Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es caliente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es caliente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es caliente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es caliente eee eee!! eee eee!! e kö independent! eee eee!!! eee eee!! eee ee eee!! El sukha chichi karoga! el raim trapped karako, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!